Aprobada la sentencia de divorcio, queda por la custodia de la señora Patricio Revelo. Aprobada la sentencia de divorcio, queda por la custodia de la señora Patricio Revelo. Y su grupo, Los Genios, del Perú. Al comienzo todo fue tan hermoso. Algo grandioso, maravilloso como un cuento de hadas. Poco a poco tú me estás descuidando. Estás matando, asesinando el amor que se fría. Estás perdiendo el amor de tu vida. Abre los ojos, me estás perdiendo. Es un error lo que estás cometiendo. Abre los ojos, aún estás atiendo. Abre los ojos, me estás perdiendo. Es un error lo que estás cometiendo. Abre los ojos, salvemos nuestros sueños. Abre los ojos, salvemos nuestros sueños. Al comienzo todo fue tan hermoso. Algo grandioso, algo grandioso, maravilloso como un cuento de hadas. Poco a poco tú me estás descuidando. Estás matando, asesinando el amor que se fría. Estás perdiendo el amor de tu vida. Abre los ojos, salvemos nuestros sueños. Abre los ojos, me estás perdiendo. Es un error lo que estás cometiendo. Abre los ojos, aún estás atiendo. Abre los ojos, me estás perdiendo. Es un error lo que estás cometiendo. Abre los ojos, salvemos nuestros sueños. 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 Gracias.